El actor Robin Williams murió asfixiado al ahorcarse con un cinto, según reportes preliminares de la policía del condado de Merin, en San Francisco. Tenía heridas superficiales en las muñecas y los agentes hallaron un cuchillo cerca del cadáver. Fue su esposa quien lo vio por última vez a las 10 y 30 de la noche del domingo, cuando él se fue a otro cuarto de la casa. Al salir a la mañana siguiente, ella pensó que Williams estaba dormido. Poco después de las 11 de la mañana, la asistente personal del actor tocó a la puerta del cuarto porque no respondía y al entrar lo halló colgado cerca del suelo, con el cinto al cuello y el otro extremo sujeto entre la puerta y el marco. La policía nos dijo si hallaron una nota escrita por Williams. Faltan por revelar los resultados de los exámenes toxicológicos. Es un gusto decirle bienvenida a la doctora Moraima Trujillo, es médica psiquiatra, es profesora de la Universidad de Miami, trabaja en el Hospital de Veteranos, se integra a lo que significa ayudar a la comunidad en el centro Bungent Health Center, precisamente, y es autora de libros. Y uno a veces dice, hay personas que lo han visto todo, me imagino que a lo largo de más de 30 años ha pasado por las experiencias más increíbles en lo que son los laberintos de la mente humana. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a usted por invitarme. Sin lugar a dudas, mirar lo que le ha pasado a Robin Williams es algo que nos cae y nos duele porque es una figura cómica que ha estado en los medios de comunicaciones y pensamos que eso solamente le pasa a esas personas, pero esto es una cosa endémica a través de todos los Estados Unidos y del mundo entero. Las depresiones son cosas que debemos tomar muy seriamente porque por lo general, si no se tratan correctamente, terminan en lo que es el suicidio. A veces, cuando leemos, cuando vemos, cuando escuchamos noticias vinculadas a, por ejemplo, en este caso, la depresión, lo tomamos tal vez como algo lejano, hasta que alguien conocido o conocida se nos mete en el corazón de una forma u otra y muestra esa vulnerabilidad, que en algún caso lleva a la muerte, como Robin Williams. Le pedí y le agradezco profundamente su generosidad que Carlos Otero nos acompañara. Algunos, algunas recuerdan perfectamente por qué le pedía a Carlos que estuviera, pero si no, les cuento, Carlos pasó por un episodio de depresión que lo tuvo en el piso, si se quiere, literalmente. En el fondo, en el fondo. Y en un instante le voy a pedir que me ayude con eso, pero primero, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Doctora, hay gente que piensa que la depresión es un trastorno de conducta. ¿Qué es la depresión? Ese es el error más grande que cometemos en nuestras comunidades. Pensamos que si me siento deprimido, pues alguien puede salir a pasear, irse de vacaciones, quitarse eso de encima. No es cierto. Hay evidencia científica irrefutable de que la depresión es un desbalance químico a nivel del cerebro. Es una condición biológica que requiere tratamientos porque de lo contrario se empeora y las personas terminan aislándose de lo que pudiera ser inicialmente y pedir ayudas. Uno de los errores más grandes cuando tratamos con una persona deprimida es no preguntarle, ¿has tenido ideas suicidas? Porque tenemos el miedo, el pánico, que vamos a implantar esa semillita en esa cabeza. Todo lo contrario. Sin duda ninguna. Pregúntele a un ser humano deprimido, ¿has tenido ideas suicidas? ¿Te quieres hacer daño? Porque abre usted la puerta para poder ayudar a esa persona a buscar la ayuda. Cuando se produce ese desequilibrio químico en el cerebro, muchas de las órdenes que normalmente recibimos casi involuntariamente desde esa máquina maravillosa que tenemos dentro del cráneo, se distorsionan. O en algunos casos se apagan. Se habla de la mayor oscuridad, se habla del desgano más infinito, se habla del no querer siquiera ya no bañarse, no comer, no levantarse de la cama. Es un estado casi vegetativo en el que existimos porque no nos queda más remedio, pero no tenemos ni placer ni disfrutamos absolutamente nada. Y lo que anteriormente nos causaba placer lo perdemos. En ese estado, muchas veces la depresión puede llegar hasta un estado psicótico, que es lo que decimos nosotros, perdió la mente, perdió la cabeza, se suicidó. Y es que hasta ese momento la depresión ha estado empeorando, empeorando y empeorando sin tener nada que la detenga, como es el tratamiento correcto. El mejor ejemplo es, si usted tiene un dolor de cabeza y en su botiquín tiene un pomo de Tylenol o aspirinas, usted se lo va a tomar y se va a quitar el dolor de cabeza. Si usted tiene la depresión, haga lo mismo. Si no lo tiene, busque ayuda psiquiátrica, busque ayuda psicológica. Hay tratamientos que levantan la depresión y pueden hacerlo funcionar de nuevo. Pero ese estado vegetativo no conduce a nada bueno. Treinta y tantos años dando esta batalla en distintos campos en el término de la salud mental. El estigma permanece. Uno se quiebra un hueso y no vacila, no duda un instante en pedir que lo ayuden, que le den una anestesia, que lo entabillen, a ver cómo resuelve. Algo se rompe entre nuestras orejas ahí adentro y hay que mandarlo en secreto. Es una vergüenza. Está loca, está loco. ¿Cómo se lidia con eso y siente que ha habido una mejoría? A través de los años de mi carrera me he encontrado con muchas personas que cuando me presento, la doctora Trujillo, ¿qué tal, doctora, cómo está? Hizo especialidad de cicatría. Ojalá que nunca tenga que verla en mi vida y dar la media vuelta y se va. Pero entonces, mi posición es la siguiente. Desichadamente, los problemas de salud mental tienen el porcentaje más alto de enfermedades totalitarias en toda la nación desde el punto de vista de porcentaje de personas enfermas. Hay más de 5%, 6% de personas con enfermedad bipolar tipo 1, 4.9 tipo 2, depresión son casi 5% y así todas las enfermedades psiquiátricas hacen un compendio de casi 60%. Y es que es una cosa que tiene que tratarse y no evitar lo que es el estigma de que si voy a un psiquiatra van a pensar que estoy mal de la cabeza. Ya usted está mal. Claro. Busque ayuda. Y la iba a interrumpir un segundo, pero redondeó el pensamiento. 5% cuando ella menciona en un país como Estados Unidos son 17, 18 millones de personas. Estamos hablando de números astronómicos. Pero de un número astronómico a una realidad con un nombre y un apellido. Carlos Otero. Cuando escuchas a la doctora ¿sentiste esa desesperación en términos no de quitarte la vida sino de estoy en el fondo de un pozo? Sí, yo estaba en el fondo de un pozo y te lo comenté hace como 13 años incluso hoy en día y qué bueno que está la doctora aquí porque hoy en día me sucede que es muy curioso no sé si le sucederá a las personas que hayan sufrido depresión que es que cuando escuchan la palabra depresión uno tiembla. O sea, en el caso mío cuando digo no, 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 no quisiera pasar nuevamente. Yo sí toqué el fondo, yo estuve mal, tú lo sabes, yo estuve tirado en una cama sin bañarme, sin comer, sin dormir, llorando por gusto, nada me motivaba, nada me daba risa, nada me daba alegría y hasta un día, hasta un día, bueno, un día después de casi cuatro meses que estuve fuera del aire, dije ya, esto se tiene que acabar, fui pedir la ayuda médica, me reuní en dos oportunidades con un psicólogo y estuvimos conversando hasta que me paré enfriando un espejo y dije a ver, Carlos Otero, ¿quién mejor que tú? Nadie. ¿Qué te puede superar a ti? Nada. Nada. Entonces, ahí mismo empecé a crearme una coraza interior y empecé a echar para adelante. Lo primero que hice fue llamar a Roma y decirle, estoy listo. El dueño del canal. Estás loco, estoy listo, ya quiero empezar a trabajar, estoy listo. Le voy a pedir ayuda a la doctora con una cosa porque primero me alegro profundamente del proceso, pero fue un episodio leve de depresión en todo caso porque no se sale, no voy a decir, lo digo con todo respeto que fue fácil, por supuesto. No, no fue fácil, porque nunca había pasado por una etapa como esa. Pero muchísima gente pasa años dando la batalla contra la depresión y sin medicamentos no mejora. Correcto, sin medicamentos no mejora. La depresión es como todas las enfermedades en la historia de lo que es la medicina. Hay varios niveles, hay un nivel que es bajo, intermedio y totalmente severo. Llegamos al nivel entre intermedio y severo donde perdemos el deseo de seguir viviendo. Entonces el valor de la vida lo perdemos, no nos importa seguir viviendo. Pero no es menos cierto que empieza todo por un principio y que si este principio no se para como en el caso suyo que tuvo la autosuficiencia de decir hasta aquí tomó una determinación y salió adelante que es una cosa maravillosa, si eso no ocurre, la depresión sigue un groso lento y aplastante y autodestructivo porque deja uno de hacer las cosas que debe hacer para mejorarse porque no tiene el deseo de hacerlo. Alcohol en el caso de Robin Williams dicen que también consumía cocaína pero el problema del alcohol era considerable y entonces uno escucha a veces por ahí empezó a tomar y entonces se deprimió o se deprimió y entonces tomaba para resolver que no quería hacer nada. ¿Es cierto? ¿Es razonable pensar que eso es una cosa que trae a la otra? ¿En qué orden? Ayúdenos. Ambas son posibles dependiendo del tipo de depresión ya sea una depresión natural o una depresión bipolar van acompañadas con el uso de alcohol y drogas. El alcohol es un deprimente de por sí la persona que toma vidas alcohólicas tiende a deprimirse sin embargo hay deprimidos que están ansiosos que se automedican la ansiedad y la intranquilidad con el alcohol. Lo mismo ocurre con otras drogas como por ejemplo los estimulantes hay personas que están muy deprimidas usando el estimulante y no se da cuenta que no es un medicamento lo hace sentir extremadamente bien pero hace una caída hay un rebote en el que la protección de la depresión se desaparece por completo y el potencial suicida ocurre y en estos casos estas personas cometen unas locuras increíbles es decir que ambos son posibles dentro de lo que es el contexto de la depresión de ahí que es crucial que busquen un especialista que les pueda decir este es el tipo de depresión que usted está sufriendo y este es el tipo de tratamiento más adecuado y como todos los seres humanos en esta vida hay un tratamiento que le va bien a uno otro que le va bien al otro y a veces es nada más que consejería un psicólogo se puede sentar y lo puede ayudar el error más grande es no buscar esa ayuda tan pronto empiezan a tener la sintomatología volviste aparte de la sensación esa como cuando uno está en un terremoto y después tiembla por alguna razón el piso de donde está y se lleva un susto espantoso a tener ese miedo pero volviste en alguna circunstancia a sentir los pasos de me estoy preocupando por cómo me siento no no incluso ni síntomas de eso te digo le hice un rechazo tan grande a esa etapa de mi vida y quiero aclararte lo voy a decirlo públicamente la depresión mía se tergiversó totalmente con respecto a lo que lo produjo muchos desgraciadamente cercanos a mí se dieron a la tarea de de informarles al público algo totalmente falso de que yo había caído en una depresión por un ciclo porque se había terminado un ciclo amoroso con una X relación que yo tenía en esa etapa y eso es totalmente falso quien me lo quiera creer que lo quiera creer a mí el ciclo de depresión me vino por la separación de mis hijos por mi hijo en Cuba por la vorágine de trabajo al cual no estaba acostumbrado y tuve que asumir cuando llegué a este país a los ratings del show que tú sabes que eso es algo muy estresante pero sobre todo a la separación de mis hijos que vinieron conmigo a este país para ayudarle a un futuro mejor y de pronto su mamá con todo el respeto del mundo decidió hacer su vida por otro lado y esa separación fue como un golpetazo bien fuerte para mí síntomas de depresión no he sentido y creo te digo cuando escucho la palabra me asusto muchísimo esto que estaba diciendo la doctora te voy a hacer una anécdota que no te dije nunca en aquella época por miedo a decírtela un amigo mío un gran amigo mío de esos que estuvieron muy cercanos a mí un día llegó a la casa y me dijo quería sacarme a pasear y yo me vestía me bañaba me perfumaba y llegaba a la puerta y decía viro para atrás y me volví a traer otra vez en la cama era una cosa espantosa y él me dijo tú tienes arma de fuego y yo le dije sí díseme dámela digole no díseme dámela digole no déjala donde está ni te voy a decir donde está está en un lugar seguro está dentro de mi casa pero que ni te pase por la mente que yo voy a cometer una locura aparte que le tengo mucho miedo a la muerte no tengo la valentía suficiente como para tomar la decisión de suicidarme la depresión mía era un problema de tener los pantalones bien puestos y de echar para adelante hasta que me paré frente al espejo y esto se acabó ahora yo voy a mí y así ha sido mi respeto para el amigo que te decía eso porque sabía del peligro enorme que existía yo nunca te había comentado que alegría pero aprovecho ya para decirlo que gran alegría un gran gusto doctora un placer un privilegio muchas gracias si no le molesta la molestaremos en el futuro aquí siempre la orden muy pero muy amable Carlos gracias a mí no me molesta nunca gracias muchas muchas gracias gracias gracias